Minutos finales de nuestra conversación con Pedro, Mario, Burel y Pedro, dos cosas. La primera, yo recuerdo que hace por lo menos dos años estábamos en una reunión con John Bolton aquí en Miami y cuando te entreviste me dijiste, es que yo no tengo claro cómo sería el día después. Es decir, sacan a Maduro, pero ¿y después qué pasa en el país con la confluencia de todos estos cuerpos criminales? ¿Cómo puede haber una estabilidad? ¿Cómo puede haber un orden? ¿Quién es la autoridad? Y se dice que el mundo tiene la misma pregunta. ¿Quién queda a cargo? ¿Quién toma el control de la nación? Más si hay que reconstruirla desde cero, tienes que convivir con estos delincuentes y tienes el peligro de lograr un gobierno de transición por unos años, pero después puedes volver a hacer Bolivia o caer en la inestabilidad de tantos países de la región que no superan nunca el autoritarismo porque la gente se queda pensando, bueno, ¿será que es mejor volver a lo que me hizo daño? ¿Sobre eso qué reflexión harías? Lo primero que creo que es más importante, inclusive, es una reflexión de qué es lo que se ha perdido en estos 22 años, quizás que se ha ido perdiendo en 40 años, pero ¿qué no existe hoy? Hoy no existe la capacidad para reconstruir el modelo petrolero que es el único que conocen todos los venezolanos que están vivos. Absolutamente, desde el gobierno de Juan Vicente Gómez, en que el petróleo se descubre y empieza a ser un factor importante en la economía y transformador de la sociedad, o sea, transformador totalmente de la sociedad, la sociedad, la economía, la política, todo se hizo en torno al petróleo. De hecho, yo siempre digo que una de las razones es que cuando yo me gradué de la universidad quise trabajar en PDVSA y después tuve la oportunidad de estar en el directorio, una segunda pasada por PDVSA, que a mí me parecía indispensable entender el petróleo si uno vivía en Venezuela. Ahora, ¿qué ocurre hoy en día? Venezuela va a terminar ese día después. No solamente tienes todos estos problemas que hablamos anteriormente de todos estos elementos armados que controlan casi todo el territorio del país de forma irregular, si es un Estado fallido, que ha perdido control físico del territorio, pero no tienes el mecanismo para financiar nada. PDVSA no es recuperable, no es recuperable. El sector petrolero pudiera recuperarse en el tiempo con condiciones muy adversas en cuanto al esquema regulatorio y las reglas del juego en Venezuela y dentro de un marco internacional donde el ciclo petrolero está llegando a su fin. Entonces, ¿qué es Venezuela sin petróleo? ¿Cómo se hace política en Venezuela sin petróleo? O sea, ¿en qué nivel estamos de economía en América Latina sin petróleo? ¿Cuánta gente aguanta Venezuela sin petróleo? Ese es el dilema. Y una de las cosas que a mí siempre me molestó, y fui gran crítico, participé mucho en temas de Plan País, pero es que el país de repente se volvió como una especie de fantasía. Vamos a volver al mundo petrolero, vamos a producir tantos barriles y esto se volvió. Y yo decía, bueno, y el tema de seguridad, bueno, eso lo solucionan otras personas. Pero, espérate un momentico, no estamos haciendo abstracción, estamos hablando realmente de cuál es la opción. Y lo que yo le digo a la gente es, en el mejor escenario, la salida es por un barranco. En el mejor escenario. Y si creemos que caímos al fondo del barranco, estamos muy equivocados. En el momento que Maduro salga, vamos a tener que vivir con las consecuencias de los 22 años destructivos del chavismo, los increíblemente destructivos años del madurismo, que son absolutamente fatales. Y vamos a tener que pagar los platos rotos de eso en las primeras de cambio. La salida es por el barranco. Tenemos que seguir bajando de ahí salimos. Nos vamos a recuperar. Yo no he puesto nada. Espero que sí. Y soy de los que trabajo para que nos recuperemos. Pero es muy difícil. Y yo creo que engañarse y creer que la salida es fácil, que con una elección se llega. Yo a veces oigo, y lo voy a personalizar, yo a veces oigo al señor Capriles hablar de Venezuela y me aterra el nivel de ignorancia de ese personaje. Y que esa persona haya sido quien nosotros pensamos todos en un momento que era la alternativa. Esa persona que no tiene ningún conocimiento, ningún conocimiento de los retos que tiene el país desde el punto de vista de seguridad, de economía, de reconstrucción, de industria, de empleo. No tiene nada. Es simplemente una ambición ciega de poder porque él piensa que perdió su oportunidad y quiere volver. Eso me aterra. A mí me aterra tanto la continuación de Maduro como que van emergiendo como alternativas nuevamente gente como Capriles. Me quedan dos minutos, Pedro. A ver si es posible que nos contestes lo siguiente. ¿Por qué en algún momento, en el momentum en el que Estados Unidos, en la administración Trump y el gobierno interino pensaron que sí habría, estábamos en una oportunidad, ante una oportunidad de que Maduro saliera del poder? ¿Por qué se le puso tanta fe a la Fuerza Armada? Si la Fuerza Armada ha sido comprada, está además acosada, está vigilada. ¿Por qué se le puso tanta confianza a eso y se nos vendió el escenario en el que sí, en el que de manera inminente íbamos a ser libres porque estábamos confiando en la Fuerza Armada? Yo no te puedo responder esa pregunta. La verdad es que me la hago yo también. Habiendo pasado muchísimos años viviendo en los Estados Unidos y teniendo contacto con mucha gente en las diferentes administraciones, hay ciertos niveles de unas lagunas o niveles de ignorancia o falla de inteligencia que la verdad te confieso que no sé cómo se generan, cómo es factible que el consenso termine siendo tan desinformado. Así que no te puedo... En realidad, esta es la gran duda que a veces tengo. Y creo que hay algo de ingenuidad, hay algo de querer solucionar los problemas rápido, hay falta de experiencia acumulada. Mucha gente, la administración Trump, tenía todas las ganas de hacer algo, pero no tenía experiencia. Todo el equipo que estaba manejando Venezuela carecía absolutamente de experiencia. Muchísimos nunca habían ido a Venezuela y nunca fueron a Venezuela. Es un dilema existencial para los Estados Unidos. Que lo estás viendo ahora también en esta administración, entiendo, ¿no? Lo percibo igual. Yo creo que los Estados Unidos, en su política exterior, en sus equipos de política exterior, en su continuidad, están muy por detrás de muchos gobiernos, tanto aliados como sus reales rivales y competidores en el mundo. Y eso es un reto que los Estados Unidos va a tener que ver. El señor Blinken, el señor Jake Sullivan, es el reto de ordenar la casa interna y tratar de tener un cuerpo diplomático, un aparato de inteligencia que esté a la altura de los retos que los Estados Unidos tienen que enfrentar como la primera potencia del mundo. Yo creo que ese es el gran reto de este país. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Creo que hay muchas lecciones y muchas cosas que hemos aprendido esta noche. Pedro, Mario Ureli con nosotros, analista político y director de PDVSA. Los dejo con este discurso del presidente Joe Biden, por cierto. Y les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Gran pollo te espera Con sabor a Venezuela Ex Offices Ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill Our Rule Aguacate Express Envíe más y pague menos Tanto Vital La primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela Envíe más lime Por favor La primera en la udiar CC por Antarctica Films Argentina